y pues toby tiene su propia silla como pueden ver fue a méxico y pues no tuvo mucha intención todo iguales como la que le da aquí porque pues en méxico es andar para arriba y para abajo verdad y ahí está ya con su pollito miren y su pollito toby y los niños pues se andan preparando ya para venirse a la comida así que vengan se vengan se están invitados aquí andamos aquí andamos saluditos pues a comer se ha dicho miren les digo este panecito está bien rico y pasta pollo y también tenemos lo que es una rica fruta miren si no podemos comer si no estamos mirando una película miren saludos o quieren ver aquí hay televisión está en todos lados todos los cuartos saludos saludos desde mi casa pues aquí andamos miren todavía celebrando todavía celebrando el año nuevo feliz año nuevo para colorado para los vargas para california para los vargas para los lópez saludos 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 a martín lópez saludos también feliz año nuevo para todos saludos aquí andamos venganse todos estamos celebrando saludos bueno y hacerle a charlamado, ahora lo queípudos lo que podemos haráie saludos, y pues todavía tengo mi arbolito, miren, ahí lo voy a dejar otras dos semanas o tres, porque se ve bonito, y y vamos a comer los sagrados alimentos eso está muy bueno, eh, eso a mí me encanta miren lo que se va a aventar Toby, miren aquí preparándole el plato a Toby, con Toby, vean ahí le tiene su silla, pueden ver, dónde está su silla aquí viene, miren, toby, comete toby, acá, toby acá, toby, ¿verdad?